La Habana es una población que le gusta el foratero La Habana es una población que le gusta el foratero Aquí se sobra el alivio La Habana es una población que le gusta el foratero Y hasta cuándo pensamiento, dime hasta cuándo Y hasta cuándo pensamiento, dime hasta cuándo Si el que ahora es de esta gitana que desde que yo soy un fe de cargador Y hasta cuándo pensamiento, dime hasta cuándo ¡Vamos! En la casita de los vecinos Vuelan frijoles que pongo En la casita de los vecinos Cuando me vuelan a mi cielo Porque me caminan aquí En la iglesia de la iglesia de la iglesia Mira mi pochita en el barato de la iglesia Ahora en la punta de la iglesia Mira mi pochita en el barato de la iglesia Mira mi pochita en el barato de la iglesia Sol